La Confianza 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 Tú tenías más amor entre mis brazos Del que nadie puede darte, ya verás Mujer, mujer, qué mala suerte No tenerte nunca más Cómo estás segura tú de que le amas Cómo sabes que no hay solo un hombre más No sé, no sé, no te lo mientes Y si mientes, ¿dónde irás? ¿Cómo lo sé? Si en este viaje no hay regreso Ya te leíte, por favor A mí que es el amor El amor El amor Y no se escucha ese grito Más Dale, compadre Continuamos, amigos nuestros Nos escuchan los aplausos Órale La gente de Coahuila y de toda nuestra hermosa República Mexicana Se llama Borracho, borrachito Dale, dale, dale Dale, dale, más que caramba Dicen que soy un borrachito Que me gusta tomar, que me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que digan la gente No estoy casado, no estoy comprometido por el sol Viernes soltero Me voy a parrandear Sábado en la noche Me quiero enamorar Viernes soltero Me voy a parrandear Sábado en la noche Me quiero emborrachar Sí, sí, sí Ándale, gala Viernes soltero ¡Viernes soltero! ¡Salud! Soltero, soltero soy Me gustan las gatitas, sí, señor Soltero, soltero soy No me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy Me gustan las mujeres, sí, señor Soltero, soltero soy No me quiero casar, no me quiero casar Dale, dale, dale Dale, dale, más que caramba Dale, compadito Robocop ¡Compadito Robocop! Dale, compadito Robocop ¡Compadito Robocop! ¡Compadito Robocop! Dicen que soy un borrachito Que me gusta tomar, que me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca También que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente No estoy casado, no estoy comprometido Por eso Viernes soltero Me voy a parrandear Zapatos en la noche Me quiero enamorar Viernes soltero Me voy a parrandear Zapatos en la noche Me quiero emborrachar Como dice Soltero, soltero soy Me gustan las gatitas, sí señor Soltero, soltero soy No me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy Me gustan las mujeres, sí señor Soltero, soltero soy No me quiero casar, no me quiero casar Continuamos, gracias Se llama, se llama o te quedas O te vas, o te vas, o te vas No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si tú eres feliz, a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Ni que me hagas este año tú a mí En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, yo no pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo que un día Fue parte de mí No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si tú eres feliz, a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Ni que me hagas este año tú a mí En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, yo no pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo que un día Fue parte de mí ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias Qué bonitos aplausos, gracias señores Con ustedes estamos hasta el final Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien disoluciona mi tristeza Quieres lo que quiero, dices que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, ni nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien disoluciona mi tristeza Eres lo que quiero, dices que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Y por eso no te dejaré jamás Y por eso no te dejaré jamás Y hasta el final Y hasta el final en la voz de Luigi Gutiérrez Se llama Baila, Baila, Baila Vaquerita Y esto va para todas las vaqueritas del mundo compadre Y esto va para todas las vaqueritas del mundo compadre No, 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 no No puede parar No puede parar Si escucho una canción Ella siempre estará moviendo Nuevamente no dejes de moverte, no, no. Baila, vaquerita. Tienes pura dinamita. Día y noche se menea. Traía el ritmo dentro y fuera. No, 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 no puede parar. Si escucho una canción ella siempre estará moviendo los pies. No importa donde esté le dicen baila, vaquerita. Tú te mueves sabrosita. No te pares vaquerita. Y aunque te quede solita. Siga y siga y siga la música. Si escucho una canción ella siempre estará. Baila nuevamente no dejes de moverte, no, no. ¡Vale, compadre! No hay baila que no vaya, no sé si ensaya. Siempre saca pasos nuevos bailando se da vuelo. No, 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 no puede parar. Si escucho una canción ella siempre estará. Moviendo los pies, no importa donde se le dicen baila, Baila, vaquerita. Baila, vaquerita. Baila, vaquerita. Baila, vaquerita. Baila, vaquerita. Después de tantas cosas bellas que vivimos Después que tanto amor tú y yo nos entregamos Quieres que olvide que tú y yo nos conocimos Jamás me hubiera imaginado Que nuestro amor algún día se acabaría Pero el destino fue muy cruel Y despiadado con este pobre corazón Que no te olvida es una lástima He perdido tantos años adorándote Y tú perdiste un gran amor Que te ha entregado lo mejor No despreciaste Cuánto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tú a Dios me lastimó Y una masía me dejó Sé bien que no voy a olvidarte Jamás me hubiera imaginado Que nuestro amor algún día se acabaría Pero el destino fue muy cruel Y despiadado con este pobre corazón Que no te olvida es una lástima Y tú perdiste un gran amor Que te ha entregado lo mejor Y lo despreciaste Cuánto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tú a Dios me lastimó Y un gran vacío me dejó Sé bien que no voy a olvidarte Cuánto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tú a Dios me lastimó Y un gran vacío me dejó ¿Cómo dice el final? Sé bien Sé bien que no voy a olvidarte Sé bien que no voy a olvidarte Gracias, continuamos Muchas gracias Ahí estamos Complaciendo señores Totalmente en vivo Se llama este dolor Un saludo Tengo dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella soy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo Y por ella voy A dolorido del corazón Lo tengo por ella Es un tanto amar Es un tanto amar Es un tanto amar Ay, me matará 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 Solo ella lo jurará Tengo dolor en mi corazón Es un tanto amar Es un dolor que me está matando Es un tanto amar Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy quemando Enamorado de ella estoy Tiene loco con sus encantos Al amor y por ella voy Adolorido del corazón Lo tengo por ella Eso es tanto amar Ay me matará Lo tengo por ella Eso es tanto amar Con todo gusto les presento rápidamente a todos mis compañeros Por este lado en la guitarra El más animado del grupo mi compadre Juan José Flores Echanclas En los teclados El director musical El que nos estira las orejas cuando nos equivocamos o pasa algo musicalmente Mi compadre de Viesca, Coahuila Rosalío Cortinas Mena En la voz De la animación Mi compadre Ángelo Paolo El Pérsico En el Vies Orgullosamente de Saltillo, Coahuila Mi compadre Antonio Aldofe En la batería Creador del estilo del sonido máster Juan José Guadalupe Ibarra Y nada más y nada menos Que en la voz principal del sonido máster La voz romántica Mi tocayo José Luis Gutiérrez Gracias Muchas gracias Y ahora que olviden de presentarles Una de las voces del sonido máster Originario de la tierra del sarape Saltillo Coahuila Compositor José Guadalupe Muchas gracias Todos juntos Somos el sonido máster Y los queremos mucho Bye Dolor Dolor Ahí les enviamos el tema de este dolor Qué bonitos aplausos ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que te bachas? ¿Cómo es posible que me pidas que te deje de querer? Diciendo que lo nuestro no fue en serio, que fue pasajero ¿Cómo es posible que tú creas que es tan sencillo si te quiero? ¿Cómo es posible que me digas que tal vez me equivoqué? Al enamorarme de ti y tomarlo todo tan apetito, que ya no te hagan más preguntas, que no tengo ni derecho ¿Cómo es posible que te deje de querer? ¿Cómo es posible que te vayas cuando más te necesito? No puede ser que ahora me dejen, hiciste un pacto conmigo No olvides que todo se paga por burlarte de un cariño ¿Cómo es posible que ahora digas que solo fuimos amigos? ¿Cómo es posible que me pidas que te deje de querer? Diciendo que lo nuestro no fue en serio, que fue pasajero ¿Cómo es posible que tú creas si es tan sencillo si te quiero? ¿Cómo es posible que me digas que tal vez me equivoqué? Al enamorarme de ti y tomarlo todo tan apetito, que ya no te hagan más preguntas, que no tengo ni derecho ¿Cómo es posible que te vayas cuando más te necesito? No puede ser que ahora me dejen, hiciste un pacto conmigo No olvides que todo se paga por burlarte de un cariño ¿Cómo es posible que ahora digas que solo fuimos amigos? ¿Cómo es posible que te vayas cuando más te necesito? No puede ser que todo se paga por burlarte de un cariño ¿Cómo es posible que ahora digas que solo fuimos amigos? No, no, no Ahí estamos Se llama recordando el ayer Diez hermanos Todo el mundo con los calos arriba Vengan en el barras de la fuente Son, son, son sonido master Son, son, son sonido master Vamos a recordar aquellos tiempos Que nos hacían suspirar Vamos a recordar aquellos tiempos Que nos hacían suspirar No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Ha llegado la hora de bailar el jet. Vamos todos juntos y ya verás que bien. Que se escuchen tambores y guitarras también. Vamos todos juntos y ya verás que bien. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar. Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar. Cierra bien tus ojos y te daré un beso, pues tal vez mañana no estaré. Mientras tanto esté ausente, escribiré muchas cartas con toda mi alma en el papel. Toda mi alma yo te mandaré, toda mi alma yo te escribiré. Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar. Vamos a recordar aquellos tiempos que nos hacían suspirar. La, 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 la. ¿Cómo dice? ¡Eh! Pero nadie sabe. Pero nadie sabe. Y desde Monclova, Coahuila, México. ¡Para el mundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por el mundo! Que nuestro amor se acaba y que no hay nada que hacer. No digas fue mi culpa, porque eso no es verdad. Tú sabes que me amaste, como se tiene que amar. Gracias de verdad por hacerlo tan grande, Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez por haber amado tanto Por haber vivido dando lo mejor de lo mejor Por favor, un minuto de silencio Por nuestro amor Sintiéndolo en el alma, te debo suplicar Que sigas tu camino y nunca mires hacia atrás Y si algún día oyes que yo te busco, di Que tú no me conoces y yo jamás existí Gracias de verdad por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez por haber amado tanto Por haber vivido dando lo mejor de lo mejor Gracias de verdad por ser algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez por haber amado tanto Por haber vivido dando lo mejor de lo mejor Por favor, un minuto de silencio Por amor, un minuto de silencio Por haber vivido dando lo mejor de lo mejor Con placidos ahí, con gracias A todos mis compadres, a todos mis compadres, a todos mis compadres. Escúchame que no quiero perder, sí, esa amistad de años la que yo te di, yo solo te he hablado la verdad, que ya se me ha entregado, no me pude controlar. Yo creí que no importaba para ti, muy tarde me di cuenta que no es así. Ella no es lo que crees, no es lo que mereces. Aléjate, no te entiendo, pues ella me ha brindado amor, no es sincero. Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón. Perdóname, perdóname tú a mí, que ya quiero verte más, no puede ser así. Tú me has fallado, me has decepcionado. ¿Y cómo dices? Me engañaste. No es cierto. Traicionaste. No es cierto. Esa amistad sincera de mi parte. Me duele tanto ahora recordarte que te marches. Y no se escucha ese grito en Houston, Texas, sonido máster, y dice... Aléjate. 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 No es cierto. Perdóname tú a mí, que ya quiero verte más, no puede ser así. Tú me has fallado, me has decepcionado, me engañaste. No es cierto. Traicionaste. No es cierto. Esa amistad sincera de mi parte. Me duele tanto ahora recordarte Que te mareche Me duelen tus palabras Que te mareche No sabes lo que hablas Que te mareche Me voy pero algún día vas a comprender Que te equivocaste Y que viva Houston, Texas Y que viva México Muchas gracias Vamos Continuamos Se llama para todos con sabor Les voy a regalar esta bonita cumbia Para que se la bailen Para que la recuerden En esta cumbia va todo lo que yo siento Y para que la gocen en todo nuestro México Para Guerrero Para Tlaxcala Para San Luis Y Guanajuato Para la gente allá del sur Desde Monclova con sabor Para Coahuila Y Nuevo León Para Sonora Y Sinaloa Para la gente allá del norte Sonido máster con sabor Y para los que creen Que no sabemos bailar Se equivocan Sonido máster con sabor Les voy a regalar esta bonita cumbia Para que si la bailen, para que la recuerden En esta cumbia va todo lo que yo siento Y para que la gocen, fuera de nuestro México Para Bolivia, para Perú El Salvador, para Argentina Para la gente allá del sur, desde Monclova con sabor Para San Antonio, para Fort Worth Para Houston, Texas, compadre Para la gente allá del norte, sonido máster con sabor Chanclitas Y muévalos chicos Muévalos Un tema de lo muy solicitado a nivel nacional e internacional Para un buen amigo que ya no está con nosotros ¿Cuánto haríamos por que estuvieran aquí? Vamos a brindarles este lindo tema Se llama, se llama Recordando a Cheo, 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 Cheo Junta a Cheo, 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 Cheo Un rico ¡Ven a Gutiérrez! Para mí, Cheo, con cariño, con paz Cumplió todos sus deseos Recorriendo el mundo entero Llevando en su canto el ritmo Alegría y felicidad Que se adelantó primero Arriba mi amigo Cheo Porque sé que allá en el cielo Él también les cantará Cheo, Cheo Cheo, Cheo Vamos a recordar Ritmo Sabroso Y nos toca encontrar En el millón Esta noche voy a bailar Esta noche voy a gozar Esta noche voy a mover Mis pies hasta amanecer Esta noche no pasará Si que yo la pueda gozar Con mi negra voy a bailar Esta cumbia que rica está Bailando hasta amanecer Bailando hasta amanecer Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Más vino que no quiero beber Más vino que no quiero beber Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Para quitarme el calor de este ritmo sabroso A mi compadre Ernesto Domingo el compadrito No te extrañamos compadre Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que me estoy amando Enamorado de ella estoy Y tiene loco con sus encantos Ay, la voy y por ella voy Con lo orido de corzón Y este dolor, y este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor Es un tanto amar Y este dolor, y este dolor Ay, me matará Y este dolor, y este dolor Solo ya lo curará Si huito González Y échale gana Y nos hacemos Ojo de Ángel Guerrero Pollo, Pollo Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy no estás aquí, voy a decirte Quédeme, sabes que te quiero, quédeme, que sin ti me muero, quédeme Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quédeme, sabes que te quiero, quédeme, que sin ti me muero, quédeme Porque yo no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Recordando a Eliseo Martínez La palma hacia arriba, palma hacia arriba y diciendo a todo el mundo Muchas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Máster! 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 ¡Máster!